Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundum de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundum Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. L'espai baladre de la platja de Gandia acull fins al pròxim dia 30 d'agost l'exposició gratuïta Gandia Brics, una de les majors mostres de peces Lego realitzada a Gandia amb més de 600.000 peces repartides entre diverses temàtiques d'aquest univers clàssic. Una iniciativa que ja va tenir molt d'èxit durant els primers 10 dies d'exposició. Va ser inaugurada el passat dia 10 de juliol i els espera fins al 30 d'agost en aquest espai baladre de la platja de Gandia. Però volem contar-los tot el que així passa dia rere dia perquè hi ha molt d'atractiu, hi ha tallers interactius també. Molta oferta en aquest espai baladre de la mà d'aquestes fantàstiques peces. Però no seré jo qui els ho compta perquè volem fer-los gana de vindre si encara no han vingut a aquesta fantàstica exposició. I anem a parlar amb dos dels responsables del fet que puguem gaudir d'aquesta exposició fantàstica. Amb nosaltres veiem a Estefan Van den Hogen que ell és president i embajador de Balbrich. Bona tarda, Estefan. Molt bona tarda. I també s'acomanya com a president d'ADTEXA, que és l'Associació per al Desenvolupament Tecnològic de l'Asafor, Lluís Canyera. Lluís, bona tarda. Bona tarda. Bé, coneixem ADTEXA, treballeu per al desenvolupament tecnològic i suposo que és un plaer estar participant en aquesta exposició. Estefan, Balbrich, què és Balbrich? Pues Balbrich és una asociació de aficionats a l'ego, la qual, diguem que som una asociació que fomenta la construcció amb ladrillos i diguem que som sobretot un grup de amics que el que ens agrada és ensenyar aquestes magnífices construccions a tot el públic, a les més petits i a les més grans. Compartir aquesta afició, tu has dit, per a petits i per a grans també, però ara farem una visita. Però abans, jo voldria perquè així darrere, a l'entrada d'aquest espai, tenim un primer atractiu per als visitants d'aquest tracte. Pues com podeu veure, busquen, busquen minifigures al llarg de tota l'exposició, hi ha cim minifigures amagades i el que proposem a tots els visitants és que les troben. Les troben i omplin una papereta i amb ells podran entrar en un sorteig d'un gran ser de l'ego al final de la mateixa exposició. O sea, no me centré, ja involucré igual al públic. Ja te l'entré balla. Me és que interesant. Bueno, vamos a empezar, porque decía jo que aquí hay temáticas que están bien diferenciadas por zonas distribuidas, yo no sé, entre los dos. Vamos a hacer un primer recorrido, mientras nuestro compañero Paco nos va mostrando los detalles, porque hablamos de obras de arte, parlem de obres dà. Sí, así na és. Y de ves, moltes soles dedicades i la veritat és que són una meravella. O sea, cada detall, sobre todo el ego i sobre todo els aficionats al ego, cuiden moltíssims detalls. Entonces, és molt important por el demopropet. Por ejemplo, esta primera parte que nos encontramos, nada más entrar en la exposició. Pues lo que encontramos aquí es lo que es lo que se llama la línea technique. Como bien dice la palabra, es una línea técnica en la cual se usan más ensamblajes que pueden permitir engranajes, hacer movimientos articulados. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es una customización por parte de varios de nuestros compañeros que han, aparte de montar lo que son los coches que se pueden encontrar en tienda, se han hecho adaptaciones para mostrar otros modelos y un taller. Muchas horas de trabajo. Pues la verdad es que sí. Y muchas veces las horas que aquí se ven son más las de diseño, darle al coco, que las de montaje. El montaje posterior. Bueno, directamente, ADETECS había de estar en esta exposició porque está en la línea, ¿no? Un poco de l'objectiu de la asociación. Aixina, esta exposició va a ser del nostre campionat de robótica educativa, que van a celebrar ya FAPOKET, y era un reclam mes, un event paralel al mateix, en el cual treballemos en LEGO en la parte de programables que volvemos en davant y en la parte de robótica. Pues continuemos, ¿no? Continuamos un poco por aquí. Vosotros bandáis, son los que nos guiáis. Aquí tenemos más vitrines. Tampoco queremos que se vea todo lo que es en la entrevista, porque así quitamos un poquito el factor sorpresa a los que puedan ver, pero digamos que la exposición está diseñada, que inicialmente hay una parte de los constructores de LEGO Technic, y luego seguido, por ejemplo, aquí tenemos una parte que es la que corresponde a Batman. Que esto, digamos que hay mucho fanático alrededor de este mundillo, entonces la mano de LEGO, digamos que ha dado un empujón súper importante. Hay mucha afición a este tipo de actividad, ¿no? La verdad es que sí. Más en países nórdicos, porque digamos que están más tiempo encerrados en casa que al aire libre, como aquí en España, la suerte que tenemos, pero realmente es una afición que cada vez vamos descubriendo que hay muchas más aficionadas de los que no sabíamos. Es la primera vez, seguimos un poquito por aquí, es la primera vez que tenemos aquí en Gandía una exposición tan numerosa en cuanto a piezas, ¿no? Es todo un luxe tindre esta exposición así, Luis. Así no es. Ya que conté bien antes, esto comienza un evento paralelo al nuestro campeonato de robótica, pero buscando llocs on fuera, vamos a hablar en el Ayuntamiento y desde un principio, desde el primer momento, el Ayuntamiento nos va a ayudar muchísimo y nos va a proposar molt de llocs, hasta que la FIMO va a proposar este gran espai, que es el espai baladre de la plaza y aún tenían la opción de montar una gran exposición. Volvieron a comenzar por una chicoteta, pero van a comenzar a la gran gracias a la Junta y este es el resultado que tenemos este año. Increíble el resultado. Bueno, antes veíamos a Batman, Estefan, claro, Harry Potter no podía faltar, ¿no? Efectivamente. Mucha gente que es fan de Harry Potter, yo incluido, no coleccionaba Lego, pero a raíz de que Lego ha visto un gran potencial en esto y se han sacado muchos sets muy bonitos, ha captado a muchos adultos para coleccionar Lego. De hecho, yo tengo conocidos que solo coleccionan Lego Harry Potter y aquí, por ejemplo, vemos que juntando varios sets que podemos encontrar en tienda se ha creado un gran castillo de Hogwarts. Y claro, decías tú, una afición, gente que está, podemos decir, ya es una obsesión y hablamos de un sector donde el coleccionismo juega un papel importante. Pues la verdad es que sí. Yo llevo coleccionando Lego desde hace 27 años, pero como embajador he transmitido a la asociación que Lego no ha reconocido hasta este año, después de tantos años existiendo Lego, que los adultos somos un sector a tener en cuenta y eso se ve directamente como están saliendo artículos que son más enfocados al público adulto. Pues vamos a seguir un poco, nos metemos por aquí entre vitrines, en este fantástico espacio y además, estamos más y fresquets, no podemos demandar más. Més de 600.000 peces estamos comentando, esto se dice muy pronto, pero el Lego es más que un juego de montar y desmontar porque está la imaginación y veíamos al principio, podrían decir, aquella réplica de la tecnología y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Pues esto digamos que es la línea de edificios modulares. Esto digamos que es la línea muy enfocada a adultos porque cada casa se puede desmontar, tienen interiores y cada casa tiene entre 2.000 a 3.000 piezas y todas tienen hasta el mínimo detalle de cocinas, cuartos de baño, se pueden abrir, se pueden separar las plantas. Digamos que esto, simplemente en esta vitrina, fácilmente podemos estar alrededor de 15.000 piezas. 15.000 piezas. Efectivamente, y esto son meses de trabajo. Tal vez, mucha gente, lo que comentaba Luis, ¿puedo imaginar que esto de Lego, las peces, es un juego, pero es mucho más que un juego, que es poner PCs para montar o desmontar, en esta exposición demostré que es mucho más que un juego? Claro, por supuesto, es que Lego no es seguir unas instrucciones y montar algo, sino que es más creativo. A banda, Lego tiene muchas herramientas, sobre todo a nivel de software también, donde puedes diseñar en 3D y con todas las peces necesarias lo que tú quieres montar. Entonces, ahí, esa tecnología que está utilizando Lego es una tecnología muy potente y que el servicio también espera 3 soluciones, no se espera este tipo de montaje. Bueno, seguimos, porque no hemos llegado ni al ecuador de la exposición. Ahora mismo, este escenario, ¿qué estamos viendo, Sefa? Pues, por una parte, vemos lo que ha construido uno de nuestros compañeros, que se llama Luis, que es lo que es una nave industrial de transporte, y por otro lado, vemos ya lo que es, aunque es una casa encantada, lo que es la parte temática que es muy articulada. Esto se puede poner en marcha y es un parque de atracciones, que vemos una noria, vemos una montaña rusa, vemos la casa del terror que sube y baja, todo esto mediante motores que también facilita el ego, puede hacer que tenga un movimiento, y eso a los niños les encanta. Yo supongo que a los niños les encanta, pero lo que está... Bueno, vosotros marcáis un poco la dirección hacia la que vamos, porque estamos hablando de una exposición más que atractiva, lo comentaba Luis antes, tanto para mayores como para pequeños, porque aquí hay una mezcla más que interesante del montaje a desmontaje, pero la tecnología que también forma parte y eso ha trao a tutores públicos. Así nada, mira, por ejemplo, este es un GBC que nosotros le diguem, la empresa de taroncha, pues les boletes taronchas que tenemos, les dijeremos un clasificador, los taronchas, tenemos un vídeo en esta demostrada, van pasando por cada una de las parias, está totalmente articulada, y eso les está funcionando en un único motor. Entonces, la gran cantidad de ejes y en gran ejes que n'hi ha para hacerlo funcionar en un único motor es una brigeria, una meravella. La verdad es que eso queda demostrado una vez más, es un nuevo ejemplo del trabajo que comporta el que deía Estefan, no nomás el día de dar forma al semblatje de las peces, sino a idear toda esa maquinària. Y aquí no podía faltar. Aquí tenemos otro ejemplo, como el de Harry Potter, pues Mario Bros. Mario Bros este año ha sacado una línea que fue un poquito un experimento, bueno, salió el año pasado, pero realmente les ha hecho un boom de que, porque el muñeco de Mario va a venir acompañado de su compañero Luigi, permite jugar, no solamente construir y dejarlo montado, permite hacer un recorrido, y eso, por ejemplo, mi hijo tiene esto y le encanta jugar, como si estuviese jugando la consola, y es un buen sustitutivo de quitar a los niños de la pantalla y fomentar la creatividad mediante personajes como Mario Bros. Yo no sé, tú, José, antes de Peluche ya tenía piezas de Lego. Pues la verdad es que sí. Pues seguimos nosotros. ¿Por dónde la próxima parada la hacemos? Vamos por aquí, a esta de aquí, por ejemplo. Claro, Star Wars, ¿no? Creo que no me engañe. Sí, así no es. Tota la flota de Star Wars. La verdad es que esta vitrina es una meravella. Toni es el creador de eso. Es una vitrina que está feta a escala, a escala de 1x144, todo a la misma escala. Y allí podemos ver el ninotet de cómo seríamos nosotros en comparación con cada una de las naves. El tenemos aquí al otro costado, el ninotet, el tenemos, ¿on está? ¿Aquí? Sí. Este que viene aquí. Así, ese seríamos nosotros. Ese sería la nuestra estatura en comparación al Schnauss Genian. Fantástico. Vamos aquí a la izquierda. ¿Aquí ha habido algún problema de desmontaje? Esto es otro concurso que tenemos para todas las edades. Es un concurso en el cual los participantes tienen que tratar de adivinar cuántas piezas hay aquí dentro. El participante o la participante... Sin tocar, solo mirando. El participante que más se acerca a este número también recibirá un magnífico set de legó al final de lo que es la exposición. ¿Los tamaños son más o menos los que vemos o debajo puede haber trampa? No, es un poco aleatorio. Para hacerlo complicado. Yo personalmente desconozco cuántas hay. No sé si hay una o un millón. Bastante complicado. Seguimos ya en la recta final, podríamos decir, pero os convidemos que estén fent esta visita particular personalizada, pero, hasta el último día de agosto, pueden visitar. Está así, en el Spa y Baladre, en la playa de Gandía. ¿Hacia dónde vamos? Esta de aquí detrás. ¿Aquí qué tenemos? Pues aquí tenemos Disney. Si lo enfocamos desde ahí, podemos ver cómo nuestra compañera Isa ha hecho lo que es lo que es lo de las carrozas que va por el parque de Disney todas las tardes con los personajes principales, Mickey y Minnie, que van en el coche y a los lados diferentes escenas que podamos encontrar en el parque. Bueno, estáis hablando de tal persona montado, tal persona, es decir, que estas escenas están montadas exclusivamente para esta exposición. Así no es. Ni hay escenas que están montadas por una única persona y ni hay escenas que están montadas por varias personas, que porten en sus sets y les unixen en una mateixa temática y les posen tots a la vega. ¿Desde cuándo, Estefan, te viene a ti la afición y cómo el contacto con toda esta actividad? Pues, dado que tengo ascendencia extranjera, me traían Lego del extranjero y realmente lo coleccioné hasta la adolescencia y después lo que solemos pasar lo que son los Dark Age, que son años oscuros que no tenemos interés en el Lego, pero luego, pasado los 20, volvió esta afición por este juguete magnífico. Vuelve la afición y con más fuerza, ¿no?, por lo que vemos. ¿Hacia dónde llevamos ya para ir acabando esta visita? Vamos hacia aquí. Esperemos no estar dando mucho trabajo nuestro compañero Paco para que desde casa, aquí, tenemos otra... Aquí tenemos otra línea que gusta mucho sobre todo a adultos que se llama Lego Ideas, en la cual cada año sacan 3, 4, 5 productos diferentes diseñados originalmente por fans de Lego. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí lo que es la casa de Friends, Central Perk, podemos ver, por ejemplo, una cabaña... Son todo diversas temáticas, pero digamos que tienen un toque de acabado muy técnico. Bueno, fantástica. Vamos comprobando hasta la última escena que tenemos... Bueno, y esto ya son las últimas piezas que completan esta exposición. Sí, en esta vitrina hemos volgut hacer un reclam al nuestro campeonato de robótica con el ganador que tenemos aquí. Este es el base de robots que va a ganar el nuestro campeonato. Los diferentes trofeos que van a otorgar incluso el check per valor de 1.000 euros, el check tecnológico para el centro educativo y todo eso ya es la zona de programables. Es, digamos, todos los legos que trabajan nosotros son los más tecnológicos que tú puedes posarle un software y hacer que ese Lego faca lo que tú desigues. Pues estas son las últimas vitinas. ¿Alguna referencia que queréis hacer? ¿Vamos a estar ahí en Star Wars? La última, claro. Star Wars, la nave... la nave reina. Vamos a ver dos escenarios que ha montado uno de nuestros compañeros que se llama Víctor Bosca, en la cual vemos aquí... ese nivel de acabado. Esto, digamos, que para un niño no lo puede apreciar como un adulto. La cantidad de piezas, acabados, plantas, todo esto. Al igual que aquí, aquí vemos el poblado Ewok, que para los fans de... de verlo ya te cansas. Esto es magnífico. Y luego aquí vemos, para finalizar, lo que es no el más grande, pero sí... Sí es el más grande, pero no sé qué más piezas tiene, el set más grande diseñado por Lego, que es el Alcon Milenario, que tiene alrededor de 8.000 piezas. 8.000 piezas. Claro, y es este set que ves en las tiendas y dices, ojalá lo tuviese. Así es. Bueno, que la sigue la consigue, todo es pasión. Bueno, y vamos a acabar, porque todo esto se completa con esta zona que vemos aquí, porque esta exposición, pensáis en todo, y aquí hay una serie de talleres interactivos. Creo que se realizan los sábados, los talleres, un spa, pero a tirar más, podríamos decir. Así no es. Ni a mucha gente que me pregunto con B, y así no podéis montar Legos, no pueden tocarlos, porque se queden en esos ganes, de volver a tanta exposición tan chula, volen eis montar escopis. Y sí, sí que pueden, así, ahora ya toches diventes y disates, porque vamos a tener que ampliar mucho la demanda, va a haber mucha demanda de talleres, y todos los que tienen necesidad, y también tenemos toda esta acción para hacer talleres de Lego para chicos y para matos. En estos talleres, lo tengo que si he notado, n'hi ha varias, podríamos decir, temáticas para jugar, desde cuestiones de velocidad, también para edad, lluita de robots de iniciación, lluita de robots ya profesional, seguir la línea, el montaje rápid y busca de l'intrus y el bagul de peces. Tenía una página web para informarse de todo el que y cómo apuntarse y cómo participar en estos talleres, que es www.gandia.bricks.com Ese sí, ahí está toda la información. Efectivamente, y muy accesible, fácil de encontrar, buen sitio para aparcar, y eso normalmente en muchas de las exposiciones hay mucha aglomeración, pero como la ventaja que tiene esta exposición es que está todo el verano y en un horario por la tarde que ya no hace tanto calor, pueden aparcar directamente y venir perfectamente a hacer una visita con los más pequeños. A partir de las 6, ¿no? Desde las 6 es todos los días, desde las 6 hasta las 11 de la noche. Perfecto. Pues Luz y Estefán, muchas gracias, muchísimas gracias por esta visita fantástica y esperemos que aquellas personas que nos estén viendo, escuchando, que no hayan pasado por aquí por el Espai Baladre, pues ahora digan, esto no me lo puedo perder. Hasta el 30 de agosto, ¿verdad? Perfecto. Pues 30 de agosto, así tienen. Este montón de peces que se arriben así a la Platja de Candía, 600.000 peces, ni más ni más, que tienen en este fantástico espai. Y así han vingut para oferirlo en el Test de Magazine a Telesafor. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, impulsem l'estratègia Reacciona, la convocatòria per ajudar econòmicament els municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona! Avui la idea és parlar d'agricultura, tot relacionant-ho amb dos problemes que tenim a la comarca, dos qüestions ambientals. L'agricultura valenciana, l'agricultura saforenca, des de fa uns anys, està totalment abandonada. Diferes circumstàncies, entrada de mercat d'altres països, pel que s'ha de països tercers, a un preu moltes vegades més competitiu que el que puguem oferir nosaltres. Hi ha tres circumstàncies, també una decisió política d'abandonament del sector primari en benefici d'altres sectors, com el sector industrial i sobretot el sector terciari, el turisme i el comerç. Bé, l'agricultura, si fem una ullada, si fem una fotografia aèria de la nostra comarca, podem veure que, no sé exactament, però prop del 40, vora el 50% de la superfície que fa uns anys estava en Conreus, sobretot torongers, però també horta, avui en dia la trobem totalment abandonada. El llaurador no pot continuar. Són diferents causes. La primera és també una qüestió generacional. El llaurador va fent-se major, els fills s'han dedicat a una altra cosa, sobretot perquè el rendiment cada vegada ha estat menor. Fa uns anys tindré un bancal, d'un espocerfanecà, de donar per a viure bé, avui en dia tindré un bancal, és un problema. Normalment els resultats són negatius. Bé, tot això volia enganxar-ho amb l'efecte, amb l'amor que sembla que apareix darrerament, amb defensa del territori, sabem que vol construir una nova autovia, la perllongació de la CB60, des de Palma fins a Berguard pràcticament, la qual cosa destruïix el territori, divideix els pobles, crea un efecte barrera, una sèrie d'efectes negatius molt clars. I, bé, bona part de la gent, anem a parlar clar, sobretot els propietaris de les terres que no troben un rendiment econòmic, si aquell que va a fer la carretera li ho paga a un preu moderadament bo, ho vendran fàcilment i sense cap tipus de veu en contra. El mateix passa amb un altre tema candent així a Gandia, com és el glàmping. El glàmping és una proposta d'una empresa privada de fer un càmping amb glamour. Allò del glàmping una miqueta cotriol, però bé, així li han posat. En una superfície que frega o està fitant amb un parc, un paratge natural, com és el de la, el de la, el racó de l'alqueria del Duc, la marxal de Gandia, etcètera, però també, si algú passeja per allà, veurà que el 70 o 80% dels bancals que hi havia fa un temps estan completament abandonats, com aquest que tenim així darrere de mi. Són torangers que per falta de rendiment, el preu de l'aigua, bé, doncs, el, el que hem dit abans, el canvi generacional, les persones es fan grans si els fills no volen continuar amb un negoci a pèrdues, la terra va abandonant-se. Bé, ara ens proposen fer un glàmping i la gent que té la terra, segurament, si el, si el, la empresa que va fer el glàmping, li ofereix un preu mínimament bo, doncs, el llaurador està totalment disposat a vendre-ho i, 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 no podem defensar, la defensa del territori, sinó, desenvolupament rural, emergència climàtica i alguna cosa ecològica. És un nom que ben difícil de dir, són noms que es posen també molt glamorosos, molt llargs, és una miqueta de màrqueting tot al final. Voldria jo saber què s'ha fet en els sis últims anys en què ens governa un equip de progrés, o suposadament de progrés, que és el que ha fet per l'agricultura i que és el que han fet els governs municipals de la nostra comarca per l'agricultura. La resposta seria que ben poca cosa, almenys des del meu punt de vista i de la majoria de llauradors que parlen ells sovint, perquè jo sempre estic pel camp, i llauradors que em troben bé, llauradors que em diu que l'agricultura està totalment abandonada per la mà dels nostres governants. Per això proposaria que tinguem, si volem estar en contra de la destrossa al territori, el primer que hauríem de fer és defensar-lo amb una voluntat clara. Des de l'àrea de medi ambient de la Diputació de València, impulsem l'estratègia Reacciona. La convocatòria per ajudar econòmicament els municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona! AGROSAFORTE asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo Bultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Bultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.